Hola, mi nombre es Víctor García, vengo de Houston, Texas, tengo 34 años, tengo haciendo fisicoculturismo por nueve años y esta es mi primera vez compitiendo en México y sobre todo en el México Super Show. Mi entrenador es Blue Tailor y decidí hacer el México Super Show. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!